Cácer, acá arriba, acá arriba, papi. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Tack the gas mask! Ha, take another... Oh, no, get rid of the... Ah, now we're talking... I held him, I held him. ¡No! 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 ¿Dónde piso? Segundo piso ¿Dónde piso? ¿Dónde piso? No he perdido reviviendome ¿Dónde piso? No estoy reviviendo ¿Por qué? Gracias ¿Cómo estamos haciendo chicos? ¿Dónde piso? ¿Dónde piso? ¿Dónde piso?